Gracias por seguir con nosotros aquí en el Poder de la Tarde y ya llegamos a nuestro último invitado el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, aquí recibimos a Rafael Toribio, quien tiene el tema de precauciones de Semana Santa, señores. Muy importante. A una semana de Semana Santa y tenemos que saber todos los tips para uno no salir de su casa sin uno tener prevención. Buenas tardes, bienvenido al Poder de la Tarde. Así mismo es, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, realmente como viene Semana Santa siempre para la época de Navidad, que son épocas de vacaciones y que la gente se traslada de la ciudad siempre al interior del país, siempre es bueno tener pendiente una serie de precauciones y tener a mano una serie de cosas exactamente para poder prevenir accidentes realmente en esta Semana Santa y que no pasemos a ser parte de las estadísticas. ¿Cuáles son esas cosas así? Sí, mira, realmente nosotros lo primero que nosotros recomendamos siempre es revisar nuestros vehículos. O sea, cuando nosotros vamos a salir a trasladarnos distancias largas de una ciudad a otra, lo importante siempre antes de nosotros salir a hacer una revisión del vehículo. Importante. Y nosotros percatarnos de que realmente el aire de las gomas sea el adecuado, de que tengamos, por ejemplo, las gomas de repuesta, que tenga también aire, pues nosotros a veces salimos en carretera y después que se nos pinche una goma o tenemos un percance, es que nos damos cuenta de que la llanta tiene problemas. Siempre el mantenimiento del vehículo, saber de que si, por ejemplo, ya a mi vehículo le toca mantenimiento a X cantidad de millas y yo sé que voy a recorrer también más de 500 kilómetros aproximadamente en el tiempo que voy a estar fuera, saber darle también el mantenimiento. También revisar la parte que tiene que ver con el coolant del vehículo, es básicamente las cosas que nosotros recomendamos. También el aceite del líquido de freno, revisar todo eso y como realmente nosotros, la mayoría, no es que somos mecánicos, les recomendamos que si puede hacerlo una semana antes de salir y llevarlo a su mecánico o a un centro de mantenimiento sería lo ideal realmente. O sea, que a partir de hoy la gente tiene que empezar a chicar su vehículo antes de salir. Exactamente, exactamente. ¿Cómo preparar a los más pequeños de la casa en caso de una eventualidad en carretera? Sí, mira, ese... Que se puede dar y mayormente la gente sale con su familia y sus hijos más pequeños. Sí. Hay más accidentes. Mira, es una pregunta muy importante porque nosotros acostumbramos a veces a llevar a los niños pequeños en el asiento normal y no lo ponemos, por ejemplo, en la silla de seguridad. Exactamente. Entonces, saber que hay una edad X para nosotros tener a los niños en las sillas y no porque vamos de... ¿A partir de qué edad? ¿Del primer año? ¿Hasta cuánto año puede ser el niño? No, desde el nacimiento. Ok. Desde que el niño nace debe ser llevada en su silla. Exactamente. En la silla, en el sistema de retención infantil. Ahora bien, la edad de estima deja hasta los 12 años, pero eso también va a variar dependiendo del peso y la altura del niño. Porque muchas veces lo tenemos en la silla, pero entonces la cabeza del niño sobresale de la silla, entonces es más seguro tú llevarlo en otro tipo de asiento o llevarlo directamente en el asiento. Siempre tener puesto el cinturón de seguridad. No encienda su vehículo si todos los acompañantes que están con usted en el vehículo no tienen puesto el cinturón de seguridad. Siempre nosotros también recomendamos que cuando vas a tomar carretera, tratar de tener la menor cantidad de distracciones posible y con este asunto ahora de los celulares y redes sociales, siempre eliminar el teléfono. Si vas a salir, trata de, por ejemplo, ya como tenemos Spotify, tenemos una serie de aplicaciones, de poner, por ejemplo, un playlist que tú vayas a tener todo el camino para evitar tener que estar manipulando el radio o el celular durante el trayecto. ¿Teléfonos para tener en cuenta en caso de alguna eventualidad? Mira, pueden entrar a la página del Ministerio de Obras Públicas y esto es muy importante porque siempre nosotros atacamos a las autoridades, pero si hay una de las cosas que realmente está funcionando desde hace varios años es el sistema de rescate del Ministerio de Obras Públicas. Ustedes lo buscan en la guía y en internet también lo pueden buscar y deben de tenerlo guardado, de hecho, en su teléfono celular. Ese teléfono, independientemente de Semana Santa, siempre tenerlo guardado porque muchas veces salimos al interior y no necesariamente tiene que ser de vacaciones y ese personal da un servicio digno de admirar realmente. La velocidad estimada que uno tiene que tomar en carretera, ¿cuál sería? Sí, mira. Porque a veces vamos, creo, tranquilo. Exactamente. Se supone que aquí en República Dominicana el límite máximo de velocidad es de 100 kilómetros por hora dependiendo el tramo. Siempre estar pendiente y acatar las señales que hay. Porque, por ejemplo, en una zona X, porque hay una curva o porque hay una escuela cerca o una iglesia o un destacamento, generalmente tiende a reducir las velocidades. Entonces, siempre hay que estar pendiente cuál es la velocidad que te permite eso y siempre andar por debajo, por lo menos 10 kilómetros, 20 kilómetros por debajo de esa velocidad, salvo que usted vaya a hacer un rebase a un vehículo. ¿Cuáles son las horas, las mejores horas para salir? Porque sabemos que en Semana Santa hay muchos tapones, lo del carreteo que también es muy importante. Exactamente, exactamente. Sabemos que es bueno disfrutar del interior, la familia, el hotel, la playa, pero nosotros siempre recomendamos salir. O sea, cuando nos vamos en las vacaciones, siempre tratar de salir el día antes que nosotros. Las vacaciones comienzan mañana, no esperar mañana para nosotros preparar y salir, salir con todo el mundo. Claro, hay aspectos laborales que las personas, y siempre se arma el tumulto el jueves antes de Semana Santa, de que todo el mundo quiere salir a la misma hora. Pero sí hay algo que nosotros podemos controlar y es la hora de regreso. Muy importante. Sí, los carreteos funcionan. Ahora bien, yo soy de los que trato de evitar el tapón y evitar el carreteo también. Porque en el carreteo puede fallarte el vehículo, el combustible, se dan una serie de situaciones. Y claro, es mejor tú llegar, por ejemplo, 15, 20 minutos después, ¿verdad?, que tener un accidente de tránsito. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que el día, el domingo, usted regrese, salga antes del mediodía de donde usted está. No esperar que den las 4 o 5 de la tarde para entonces tomar la carretera. Una última pregunta y una inquietud que tengo. Si se me presenta un imprevisto, por ejemplo, si me falta agua, se me pincha una goma, se me apaga una luz del carro, ¿cómo yo debo de actuar en ese momento? Sí, no, siempre mantener la calma. Todo va a depender del tipo de luz que te prenda el vehículo. Siempre, el que tiene su vehículo debe tener el teléfono de su mecánico, de un mecánico, independientemente de que tú cargas. Y de una grúa. Sí, sí. El seguro lo tiene. Además, el seguro del vehículo en la parte de atrás tiene un teléfono donde tú te puedes comunicar con ellos para cualquier emergencia. O sea, lo importante de tú comunicarte, no te puedes comunicar con tu mecánico, con el seguro del vehículo y ellos te dan el servicio. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por todos estos tips importantes, ya que la semana que viene tenemos Semana Santa y hay que tener en cuenta todos estos detalles para evitar algunos accidentes y, bueno, saber aprovechar al máximo nuestras vacaciones de Semana Santa. Y ustedes también, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Miércoles de Turismo, en El Poder de la Tarde. Y recordarle a todas las personas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba El Poder de la Tarde, tanto en Instagram como en YouTube. Así mismo es, nosotros llegamos a una entrega más, un miércoles más, aquí en El Poder de la Tarde. Siga disfrutando con todo el contenido de la América y, por supuesto, de todo el contenido que trae El Poder de la Tarde cada día y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta mañana. Gracias.